La niña de Puerta Oscura La niña de Puerta Oscura Limoná, en medio de limoná, limoná, de conchas y caracolas Le tengo que hacer a mi lola una casa de cora Limoná, limoná, y cada noche a la sola Con verdes batas de cola le canten por solea Limoná, limoná, ay, qué pena de mí, limoná, ay, qué pena de mí, limoná La niña de Puerta Oscura A verlo no ha vuelto más Y Málaga la murmura Del palo hasta el limoná Qué pena, Manuel Centeno, que no quieras beber, genín A ver este clave modeno que me ha nacido de ti Por tanto pañales pa' su criatura Llorando a canales de Puerta Oscura Limoná, limoná, en medio de limoná, limoná, de conchas y caracolas Le tengo que hacer a mi lola una casa de cora Limoná, limoná, y cada noche a la sola Con verdes batas de cola le bailan por solea Limoná, limoná, ay, qué pena de mí, limoná Ay, qué pena de mí, limoná Muchas gracias